A ver, vamos a ver si los creadores nos dan un poquito de ax porque no tenemos plata como para poder recargar, yo no vivo en ese país Vamos a ver a Sectic Town Town, no sé qué, Desert Shopping, bueno creo que soy leo, ahhh, a ver, oh ya, ya está, ya cargo, ya cargo Pero madre mía que es esto güey, ahhh, está todo hermoso, hermoso chicos, a ver, black, black, black Uy no, a ver, esto no le cae a mí, ahí tampoco, ahí tampoco, creo que es como que es de los chinos, como que es más o menos regular, ¿no? Bueno, a ver, oh my god, oh my god, ahhh, 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 ya, vamos a ver las alas, ya hay algo bueno en las alas, ¿no? Como que ahora pueden flotar la gente, me han dicho que en esto se... ¿Qué? ¿15 de ax? ¿30, 12 de ax? ¿Qué? No puedo creerlo, 18 de ax? Tío, no puedo creerlo, no lo puedo creer, 100... Ah, la fuck me, fuck, 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 fuck... AHH, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, brother? Mira, 400 de ax... ahhh la faaa a ver porque yo soy negro a ver este no me cae uy 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 puede ser esto no lo puedo creer tío no lo puedo creer no me lo puedo creer no lo puedo creer muchachos que estamos viendo que estoy viendo mis ojos ya voy bien a ver vamos a calmarnos se supone que tenemos que ver que es lo que tenia de bueno este Audition pero parece que tiene demasiadas cosas buenas osea unas alas que te hacen volar como si fueras un maestro un level max te lo pones y te lo puedes poner cualquier deco que tu quieras uy si 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 esta esta re paja esta re paja nada mal Audition Vietnam nada mal nada mal osea te has estimado en serio que es esto no puedo creerlo una mini como dirian en japonés que? kawaii y asi kawaii es demasiado ah mira eh me pongo negro y cambio su cuerpo a negro pero la cara sigue blanca jejejeje pequeño bug como siempre yo quiero uno asi ay cuanto esta indefinido 150 oye en serio 150 de Axe es demasiado barato para nosotros demasiado barato what the fuck yo quiero unas alas yo quiero unas alas ehhh a ver nice dedita chisa yo quiero unas alas de estas de estas como que no no osea en si en si quisiera estas ooooh nice no importa me cago en todo no asi asi no me voy a tener que comprar este me gusta asi, este 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 a ver vamos a comprarlo noooo no hay plata a ver a ver vamos a tranquill diciendo vamos a ver los rostritos yaimito ese parece la cara de no se mas cerrando muy bien vamos a ver ahora la cara de pop muchachos de breve pop algo bueno de repente hay algo no lo puedo creer mira pop mira esa carita vamos a resetearla al personaje a vuelvo a entrar fue de fuego de dios la vía con el chico es lo que pasa es que estoy lag no lo puedo creer una cara cuesta 3 de a mes tío que es esto o sea que contesta esto quinto a la mierda 18 hoy está recontra barato no lo puedo creer no lo puedo creer porque porque no me dicen porque no me dijeron que existí este juego oh my god oh my god oh my god oh my god ah la fuck muy bien vamos a ver vamos irnos aca a ver empeinado debe haber algo buen empeinado como para comprarme porque si pienso sacar pop pero no se ojalá me ayuden los vietnam o no se uy contestar a la boda me quiero casar aca tiene que ser boda dime que la boda me cuesta pop no puede ser que es esto que es esto muchachos what the fuck no hay nuevas cosas que es este mundo muchachos que es este mundo ah van a oh ahhh aca nos estamos inundando no puedo creerle el wendy 45 oye enserio este esta recontra barato mas barato que tu beca no le compraste por pollo vamos a probar los juegos vamos a probar una musica de level 8 que no sea tan hardcore una de 560 asi creo que esta bien eso oye oye vamos a probar una musica de level 8 que no sea tan hardcore una de 560 asi creo que esta bien eso oye 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 vamos a poner el led en aca go ooo ooo vamos a jugar es nivel 8 gente yo creo que es el contra facil pan comido para nosotros porque somos muy pros o tan papayita o no se esta que facil level 8 seguro que es level 8 PAM 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 pero pam 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 Sea qué fácil no? Ay, está más easy estas son Y es level 8, ¿es en serio? Ah, qué es eso? Ah, me da silencio Que mierda es esto Ah, no puede ser O sea, nada imposible gente Este si lo puede realizar un Virtual de verdad Bueno Aaaaaaaaaa,eso,eso,esso,siii,siii darle duro PYouTi place la AH QUIERDA MIERDA NO MENFARA 저희y Por que ya no practico ao Osea con uno no aprendilo al be Claudio ya lo deberia aprender Desaprender El hecho mal en desaprender y volver a aprender Dice que es bueno Puta vida En serio Ah relação Ay, ¿por qué no me viste? Pensé que ya había acabado Pensé que ya había acabado, nooo O sea, Michonne, ¿qué tal tu experiencia en el BAU? Bueno, bueno, la verdad es que estuvo perturbador, la verdad es que pensé que era difícil O sea, íbamos a venir un montón de flechas, pero parece que sí se puede lograr Un poco de práctica nada más Yo creo que cinco meses internados en tu computadora lo puedes lograr Sí o sí, sí o sí, haciéndolo full 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 todos los días a esa misma música Muy bien, entonces, bueno, vamos Bueno, ya me cansé Uy, ahora, no, no one, no one ¿Qué, qué, qué será? Vamos a ver acá Uy, acá hay pollitos Creo que te va a salir novicio Hoy sí es novicio, vamos a jugar Vamos a jugar, hola Hola, hola, oha Oha, 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 oha Mira, un pura, oha, oha, oha A ver, vamos a ver de qué tan han hecho estos chinos Se ven más chinos, se ven más chinos Oye, esa música la acabo de escuchar justo a ver Eso Hay talento, muchachos Soy level 1 Falta chai nomás Ay, no, no puede ser Esto está riendo, eh Chicos, si quieren escuchar esta música está acá abajo en la descripción Clicquérenlo ahí El típico peruano que chanca el teclado de miércoles Que no le importa los sentimientos ¿Cómo no te clavo, en serio? Oh, ganamos, pero se largaron todos, no sé por qué Es que eres muy pro Bueno, bueno, nada mal, o sea, estamos, estamos 100% de experiencia, o sea, nada mal Nada mal, no entiendo cómo llegar a un level tan rápido, pendejo, pero bueno, no importa No sé que hay una, una criatura por ahí, o sea, una mascota que nos dé mil de experiencia por grande Que sería, ¿no? Bueno, entonces, chicos Hasta ahorita, hasta ahorita vamos a ver qué tal nos vaya Yo voy a seguir jugando un ratito más como para que no me mande el tutorial Y quiero decirles a todos Ah, creo que hay asistencia A ver, a ver, a ver A ver Oh, no hay asistencia Bueno Espero que les haya gustado este video, chicos Cualquier cosa acá abajo en la descripción estará En los enlaces, los de la página, para que los puedan descargar, chicos Si es que no saben, yo voy a hacer un video acerca de cómo instalar y cómo registrarse Ya que no entiendes qué puto idioma Eh, de repente lo realicé en el transcurso de esta semana que viene, chicos A la semana que estás viendo el video, en esta semana se va a transcurir Sí o sí Se va a transcurir ¿Qué estoy hablando? Se va a enseñar un poco acerca de cómo jugar en realidad O sea, mejor dicho, cómo descargar y registrarse en el Audition Vietnam, ¿no? Este es Vietnam Audition Así que, bueno, espero que les haya gustado el video, eh Muchas gracias por estar aquí conmigo Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao ¡Hola! Hoy, quiero ver el ranking ¡Madre mía, Madre mía, Madre mía! Los hilos Oh, no puedo creer. Acá hay una plaza acá Uy, pero está más rica que no se, huevos A laérique A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, no Nice What? Uy, está bacán las alas, ¿no? Me ha gustado, este parece el deco de Audition Vamos a ver Hay Garden ¿Tenemos Garden? Aquí tenemos Garden Pero yo que los haría, yo no quiero perder Awww ¿Cómo se guarda? Bueno, vamos Creo que así sacan más pop Bye, chau